estando correcto es una opción de un nocturno es una opción es una opción primero que no sea curioso es decir, no pueden ser no puedes trabajar en digital si no es curioso si es que tu crees que hay un manual de cómo hacer las cosas y a ese manual que tienes que apegar siempre hacer el manual que no se basa un del éxito entonces no te metas en digital Porque si no existe en el digital, el manual se corre todos los días, se bota a la basura mañana, mañana se abre la tradición, y pasado mañana te dicen que hay cinco manuores de credos. Entonces, si tú no eres curioso, o si tú crees que hay una fórmula que hay que aplicar, no te metes en el video. Creo que el punto en común que tenemos es que somos capaces, más allá de que un programador me pueda hacer un super mapa gigante, con un montón de data, información que me jala, data de distintos sistemas que hay en todo el país, ¿no? Y a él puede hacer eso, pero nosotros tenemos que pensar ya, ¿para qué se usa? ¿Y cómo lo transmites? ¿Y para quién? ¿Y por qué esa persona? ¿Y cómo lo va a leer? ¿Y para qué usa esa información? ¿Y cuál es el mensaje chato que quieres dar? O sea, como que siento que hay un espectro mucho más grande desde nuestra comprensión de que algo digital funciona y evoluciona diariamente, pero la comunicación digital va mucho más allá de las herramientas y de las cosas, de los detalles pequeños, o no pequeños, pero los detalles son mucho más grandes para gente que las desarrolla mejor. Tienen que adaptarse a cualquier forma comunicacional que les venga en mano, que les caiga. Y es el sitio web digital, tú no sabes cuánto va a terminar dentro de mañana, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a dejar de funcionar Facebook? ¿Cuándo va a venir una herramienta? ¿Cuándo va a venir este...? No sé, no sabes, no sabes qué va a pasar con eso. Ahorita a lo mejor Facebook era porque lo pusieron en... La OE y los CIE no sabes. Tú no sabes de acá cuando salgas... Cuando salgas de la universidad, no sabes con qué herramientas vas a contar. Y creo que lo importante, ya como hablo como comunicador en general, es saber primero reconocer la herramienta que tengas y saber encontrarle sus usos, saber encontrarle sus cosas, obviamente también, ¿no? Pero sobre todo, saber exactamente lo que hubo. Todos tenemos necesidades condicionales. No importa en qué parte tenemos necesidades condicionales, hay que adaptar los nuevos recursos a cada necesidad que tengamos. Creo que eso define un montón tu futuro, la gente con la que permaneces, ¿no? De la que puedes aprender, de la que puedes... con la que puedes hacer nuevas cosas. Eso es lo más importante, me parece, de poder hacer. Y... este... en el mundo digital, creo que es eso. No estamos permanentemente creando o haciendo cosas, ¿sí? Y si no estás con la gente adecuada, pues la cosa creando será muy... broma, muy buena. Bueno, hace 10 años, conocías a la gente que estaba en distintos lugares, pero ahora ya prácticamente trabajas con ellos, sentabas en el territorio como usadora. Lo que es los completing, me ha permitido intercambiar archivos de trabajo de manera muy eficaz, muy sencilla, y, a su vez, se realiza un trabajo de colaboración porque yo lanzo un fragmento de... le pregunto a alguien que está en, no sé, en Nueva Zelanda, mira, tengo este código de acá, me necesito una ayuda para pisar ciertos procesos. Y los tipos empiezan a publicarlos en el foro y... hay una cantidad desagerada de gente que colabora. De hecho, 70% de la información que se brinda es inútil. Pero de ese 30%, aprendes con el uso a... a discriminar qué es el material recatable y lo cual te va a servir para continuar ejecutando tu proyecto. Y, bueno, básicamente, el trabajo colaborativo es lo que más me ha ayudado, muy aparte de poder llevar cursos por internet y no estar presente en un lugar físicamente, es una de las ventajas que el portado que le he quitado. Gracias. 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 Gracias.